¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en la que podríamos considerar la última noticia de este año 2018 Así que un besazo a todos y nos vemos en 2019 Atentos todos porque Quantic Dream anuncia que va a tener y prepara grandes noticias Tras Detroit Beacon Human se va a venir algo grande Así lo ha dicho la desarrolladora francesa que se viene algo muy grande De hecho ha dejado un mensaje diciendo vamos a volver pronto con grandes noticias Manteneos al tanto Dicen que dado el habitual calendario de trabajo utilizado por esta desarrolladora Parece improbable esperar que un nuevo título o por lo menos un nuevo título de su propia creación se encuentre a los próximos meses No obstante yo creo que si anuncian algo va a ser para la nueva generación de consolas Esto estoy clarísimo Pero pueden anunciar algo que tengan preparado a largo plazo Hay que decir que algo similar hicieron con Detroit Beacon Human con cara ¿Os acordáis? Con el proyecto cara El caso es que la desarrolladora francesa va a optar por sorprendernos Y presentar un nuevo lanzamiento Todavía está a la luz Si será de modo exclusivo para Playstation o será un multiplataforma Yo espero Y ya sabéis que apoyo los títulos En este caso espero que salga multiplataforma Para que lo podáis disfrutar todos desde luego Lo que hay que decir es que Tal y como se sabe Hay un contrato de exclusividad para tres entregas entre Sony y Coacting Dream Que finalizó con el mencionado Detroit Beacon Human Por lo tanto es posible que el próximo título sea multiplataforma Y esto se agradece Para finalizar hay que recordar Que no hace demasiado se hizo disponible en el mercado La Quantic Dream Collection Heavy Rain Beyond Two Souls y The Three Beacon Human Hay que decir que Esto es un imprescindible Para mí Muchas gracias Estaremos atentos a que nos depara el futuro Lo que está claro es que algo tienen preparado Algo gordo Y ya sabéis Suscríbete con campanita Para estar las 24 horas informado Del mundo de los videojuegos Síguenos en nuestro servidor de Discord Para estar informado de todo Y seguiremos informando En el año 2019 Gracias a todos por estar ahí Y seguiremos informando Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir A que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!